Bueno, el Camino de Santiago es uno de los principales reclamos turísticos de la provincia de Palencia, de eso no cabe duda. Vamos a hablar precisamente de este recurso con quien más sabe del Camino de Santiago, con Ángel Luis Barreda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que viene en calidad de presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y vamos a hablar de datos, de cifras, porque ya se conocen algunos datos referentes a este año. Sí, claro. Nosotros, desde el Centro de Estudios y Documentación que tenemos en el Monasterio de San Zoilo y que es un centro que abarca no solo la provincia de Palencia, es un centro de carácter nacional, es el único centro que tiene la Federación Nacional de Asociaciones y tal, pues venimos trabajando en tres campos. Trabajamos mucho la investigación y el conocimiento a través de la biblioteca y hay una parte de estudios que hacemos principalmente en colaboración con las asociaciones de Amigos del Camino y los propios albergues de peregrinos. Y en este caso, siempre hacia la mitad del verano, hacia el medio de julio, hacemos por dónde va esto, escudiñamos ahí un poco y efectivamente, normalmente, hacemos un avance en primavera, avance que decíamos que se estaba notando un aumento de peregrinos de hasta el 4%, decíamos, a finales de mayo, porque efectivamente la primavera había sido de una magnífica cosecha, todo es así, pero junio y julio, sobre todo, han sido dos meses, en contra de lo que pudiera parecer, y en contra de lo habitual, de menos peregrinos. Ha habido un bajón de peregrinos, hasta el punto que, sin que la cifra sea pequeña ni mucho menos, estamos hablando prácticamente de los mismos datos del año pasado, más de 25.000 peregrinos han recorrido la provincia de Palencia, hago mención de la provincia de Palencia, porque en total, los que han llegado a Santiago de Compostela han sido 128.000 aproximadamente, con lo cual nos quedamos con 100.000 menos que la catedral, que es Santiago de Compostela, pero 25.000 peregrinos andando, es decir, a ritmo lento. Es un buen número. Es un magnífico número, tanto es así que tú ahora vas a Fromista, a Villasirga, o a pueblos pequeños como Calzadilla de la Cueza, pongo por caso, o Carrión en Pueblo Grande, y la gran animación está precisamente en los peregrinos, es decir, en primavera es sorprendente. Dan mucha vida a los pueblos. Mucho, pero mucho, porque hay que reconocerlo, es decir, la primavera y el otoño aquí son más bien, no digo que aburridos, pero los pueblos se resienten, en el momento que han desaparecido los mosquitos, que son los mosquitos, además de esos bichos que pican y que de todos esos conocidos, son los que vienen a picar a la familia, que es un trozo de jamón por aquí, que es un trozo de tal por allá, pican muy bien, ¿no? Y la verdad es que se nota habitualmente en los pueblos que pegan un gran bajón, mientras que los peregrinos, estamos hablando de que hay días que hay acaso en sitios como Fromista o en Carrión, por ejemplo, que son pueblos grandes y que tienen gran capacidad, pues de 250 hasta 300 peregrinos. Con la repercusión económica que eso supone. Por supuesto. Mira, la diferencia, yo lo he dicho algunas veces y lo reitero porque además es cierto. Un turista, turista habitual de esos que vienen en unos autobuses magníficos y tal, duermen en Burgos y duermen en León. Y lo que nos toca en el medio, que es Palencia, todo lo más una comida. Bueno, una comida, un cafelito y usar el servicio. Es decir, eso es lo que consumen. Mientras que un peregrino en Palencia, solo en la provincia de Palencia, supone por lo menos tres jornadas. Quiere decir, tres comidas, tres desayunos, tres cenas, aunque sean de bocata y, como dicen muchos, de bolsa de plástico, porque es verdad, hay gente que se hace su propia comida en los albergues y tal. Pero son tres. Con lo cual, son tres pernoctas. Ahora que tanto se habla muchas veces en turismo, y además es lógico que se haga de las pernoctaciones, pues el turista, los turistas estos de autobús, no tienen pernoctaciones, mientras que en Palencia podemos hablar de bastante más de 100.000 pernoctaciones a cuenta del Camino de Santiago. Interesantísimo. Esos datos ya reflejan económicamente. El gasto medio de un peregrino está cifrado por esta zona, porque hay incluso por zonas, está cifrado en unos 30, entre 25, 30 euros mínimos. Estamos hablando de los mínimos. Con que empiezas a multiplicar y te das cuenta que la repercusión, hay un estudio hecho por el centro con la Federación Nacional, que habla, por ejemplo, de que en Carrión está a punto, no llegaba, pero está a punto de llegar al millón de euros. Lo que representan los peregrinos en esta zona. Hay que cuidar a los peregrinos, sin duda, porque son también una fuente de ingresos, alertan de que están produciendo ciertos abusos, sobre todo por parte de algunos hosteleros. ¿Qué pasa, Ángel Luis? Pues pasa que todo está inventado, como en la Edad Media. Ya en la Edad Media se abusaba de los peregrinos. Hay mucha picaresca. Y había una picaresca atroz. De hecho, hay magníficos libros. Recuerdo uno de Pablo Arribas, que seguramente será de los mejores libros, y además con mucho estilo y mucho nivel y mucha preparación. Que escribió sobre pícaros y picarescas en el Camino de Santiago. Pero picaresca ahí latida, ¿no? Y esos pícaros y picarescas se han reproducido. En el fondo, cambiaremos un poco las mañas, pero las malas mañas continúan ahí. Primero que hay que decir es que no es general. Pues si esto fuese general, sería una cuestión de alarma, pero de alarma serio. Es algo puntual. Es algo puntual, pero que se empieza a dar con carácter muy reiterado. Y por lo tanto, hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay unos pueblos de la provincia de Burgos, lo dejamos así para no más, que se han detectado que cobran a los peregrinos por un café. Son pueblos con prácticamente muy pocos servicios. Un único bar y poquito más. Hasta un euro cincuenta. Es decir, eso, como podemos imaginarnos, me lo pueden cobrar los del salón de aquí, que también tienen unos precios en las terrazas, más que legales. Yo quiero hablar de que todos están de acuerdo a precios. Pero claro, hay una cosa que es la legalidad y otra cosa es el abuso. Y a mí me sigue pareciendo un abuso ciertos precios de Palencia, pero también del Camino. Pero en el Camino hay una cosa que lo empeora. Y es el efecto multiplicador que genera un mal servicio y un precio abusivo. El Camino se ha hecho grande en los últimos 25 años a base del boca a boca. La mejor publicidad que ha tenido el Camino es el propio peregrino. Aquel que va a casa y dice, bueno, ha sido una aventura. Después resulta que no es tanta aventura, me da la impresión, pero bueno, ha sido una aventura. ¿Una experiencia? Es una experiencia, eso es indudable. Es un sentido de... La gente le pregunta, ¿y qué es religiosidad, arte, historia? ¿Qué va? No es tanto eso, es compartir con gentes y con gentes distintas y variadas. No se conocían de nada, se han encontrado en la zona de La Rioja y cuando llegan a nuestra zona de Palencia ya son amigos. Y no digo nada cuando llegan a Santiago. Se abrazan, se abrazan, lloran, se prometen fidelidad y amor para toda la vida. Y eso es así. Entonces, lo mismo que eso ha funcionado, el boca a boca para bien, puede funcionar para mal. Y empiezan a decir, ojo al tema, el Camino francés se ha hecho tan caro y sobre todo te engañan. Y como ahora hay muchos caminos a Santiago, pues corremos el riesgo de que la gente empiece a ir, por ejemplo, por el Camino del Norte, que al fin y al cabo le acaban de declarar patrimonio de la humanidad, igual que al francés. Y aunque no es tan fácil de recorrer, no tiene ese tirón que tiene el francés, no tiene esa magia que tiene la Vía Láctea y las estrellas, que eso es por donde la gente camina, puede tener mala repercusión. Insisto, no es general. La mayoría de los hosteleros de los menús del día y tal son buenos a un precio aceptable y tal. Pero existen, existen gentes... La picar es que hay que tener cuidado. Pero además, hablábamos de pueblos pequeños, pues no hay más servicios y tal. Pero hablamos también, si se quiere, de pueblos grandes. Y para que no se me enfade nadie, pongo mi pueblo, por ejemplo. En Carrión es conocido que hay un par de establecimientos donde si eres de Carrión te cobran un precio, como si no eres de Carrión, no eres peregrino, pues te cobran otro precio. Eso se da. Sabemos sus nombres, sus tales, y yo lo único que pediría es a los propios de la hostelería, porque nosotros no nos vamos a dedicar a la batalla. Si es necesario, nos dedicamos. Pero a los propios de la hostelería y la propia gente que lo sabe lo que está haciendo, que tengan cuidado. Que tengan cuidado porque lo mismo que les está dando ahora el camino, que es una repercusión económica totalmente, y eso sí sería muy, pero muy peligroso para lo que el camino representa en estos momentos en Palencia. ¿Tiene los suficientes servicios el camino de Santiago a su paso por Palencia o hay alguna carencia? No. Yo diría que de servicios, servicios, lo que son servicios propios de peregrinos, no hay carencias. No hay carencias porque cada año se han aumentado. Constantemente están aumentos los albergues. Es decir, por poner un caso, tiene para 300 plazas prácticamente. Y además hay una cosa que es buena. Y es que en los últimos años se ha detectado que antes el peregrino prácticamente se acogía solo en los albergues. Y hay un dato. El 7% en estos momentos de peregrinos se acoge a los servicios hosteleros tradicionales. Quiere decir, se acabó aquello de que solamente porque, claro, el peregrino parece que tenía que ser muy asceta y tenía que ser de no lugares... No, no, no. Yo ahora estoy viendo hoteles como los de Fromistá con muchos peregrinos. O el monasterio de San Zoy, un cuatro estrellas que recibe peregrinos. Es que también hay gente que lo quiere hacer de lujo, el camino de Santiago. Sí, sí. Y es muy lícito. Tan lícito, tan lícito, que no le van a negar la compostela famosa en Santiago de Compostela porque no te preguntan allí... Si has dormido en un albergue o en un hotel de cinco estrellas. No te preguntan y te miran por la credencial es cuántos kilómetros he recorrido. Los famosos 100 kilómetros que hoy no hay Dios quien los recorra porque aquello es como una marabunta. Es decir, yo acabo de hacer el camino hace solo unas semanas y me doy cuenta que aquello... ¿Cuántas veces has hecho el camino, Ángel? Pues yo he llegado a la meta cinco veces a Santiago. Es decir, yo he dado el abrazo al apóstol cinco veces. Este año ya no quiso dármelo él porque dijo que estaba muy cansado. Sí, ¿eh? Que ya había dado demasiadas horas. Pero yo he estado en Santiago, he recorrido Santiago, es decir, he estado en Santiago como peregrino, he ido como peregrino cinco veces. Lo que pasa es que esta vez he ido después de cuatro años de peregrinación. Yo soy de los que, si no dispones de un año, que hay mucha gente que no dispone, pues bueno, si el tiempo le da a Dios gratis, pues ahora coges diez días, al año que viene otros diez y en tres, como son treinta días más o menos, pues andando, me refiero, y en bicicleta, bueno, en bicicleta se puede hacer perfectamente en una semana, diez días. Le voy a preguntar por alguna actividad más que tengan prevista llevar a cabo para que la gente que nos esté viendo, bueno, lo tenga en cuenta. Bien, nosotros acabamos de terminar lo que llamamos Perenación Cultural 2015, que es una programación que hacemos alrededor de las fiestas de Santiago durante aproximadamente quince días. La última actividad fue nuestra participación en la Feria de Turismo de Carrió en el pasado domingo, vimos el sábado las estrellas, las estrellas se veían mejor ayer, pero bueno, menos bien que había nubes, pero el sábado hizo una noche preciosa, se veía la Vía Láctea y siempre la recorremos y esas son las últimas actividades. Pero hay una que colea, siempre hay alguna actividad que colea y en este caso es una exposición que hay en el Monasterio de San Zófilo, en la magnífica sala de exposiciones de la Sala Galilea del Monasterio, donde se ha recogido una exposición que es fotográfica, que es al arte románico en el camino de Santiago de Castilla y León. Es una exposición de Hugo Mediavilla, que es con quien peregriné los últimos años a Santiago y mía, y donde hicimos una, no trampa, sino una movilidad sencilla que fue que las mochilas no las llevase Jacotrans, entonces que es una de las empresas, que eso lo hace mucha gente, es decir, nosotros también lo hicimos porque íbamos cargados con unas máquinas y unos equipos fotográficos que nos pesaban pues algo así como 5 kilos y tampoco era cuestión de meter 5 kilos, no, no era cuestión de matar. Y entonces las hicimos precisamente peregrinando, que es la gracia de esa exposición y bueno, pues ahí hicimos muchas fotografías, cientos, miles de fotografías y algunas de ellas las hemos seleccionado para esta exposición que está abierta todos los días porque San Zófilo no cierra en verano ni los lunes, y por lo tanto va a poder la gente y es una buena exposición fotógrafa. Seguro que es muy interesante. Ángel Luis, se nos acaba el tiempo. Pues nada, eso es lo de la tele. ¿Pero cómo se acaba tan pronto? Sí, cuando hago la tertulia parece que es más largo. Sí, la tertulia, bueno, se puede hablar mucho más. Disponemos de más tiempo. Muy bien. Enhorabuena, ya lo sabes, haces una buena labor estupenda por el Camino de Santiago. Nada, está muy bien eso. Y siempre es un gusto compartir un rato contigo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.